Sí, bueno, nos estamos preparando junto al Frente Amplio Gremial, que en realidad estamos convocando a todos los trabajadores del Estado, a todos los gremios, a sumarse a esta lucha que vienen haciendo y venimos haciendo desde ATE también hace mucho tiempo, por el tema salarial, convocatorias que nos llamen a paritaria, porque no se ha cerrado ni las paritarias 2021 y 2022, ya lo que supuestamente nos harían con el mes de marzo, ya se los comió la inflación en estos dos meses entre enero y febrero. Rodrigo, de hecho, se conoció, buenas tardes, Judith lo saluda, se conoció el índice de inflación del mes de febrero, que trepó los 4.7%, el acumulado habla de un 52,3%, esto nos ubica claramente en una situación de crisis económica muy importante, y de aquí hacia adelante hay muy poco horizonte, ¿no? ¿Qué tienen pensado los trabajadores del Estado? Porque, por un lado, dicen las autoridades que no hay posibilidades económicas de afrontar, por ejemplo, una mejora salarial que la que otorgaron del 19-20%, pero por otro, sabemos, por ejemplo, de una comitiva con un viaje importante a Dubái, por ejemplo, con la finalidad, dicen, de atraer inversiones, o algunos otros movimientos que dan las autoridades de gobierno, por ahí que no se coindicen con esto de no hay dinero para otras cosas. ¿Hay o no hay? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Sí, mira, te voy a decir, en la provincia de Cucuy hay plata, este último año ha tenido un incremento casi del 60%, más del 60% en lo que es en la coparticipación, hay un superávit, lo dijo el gobernador, en distintos medios nacionales, entonces, bueno, si hay superávit, tenemos más de un 65% más de coparticipación en la provincia, entonces, ¿dónde está la plata? Si justamente cada vez los estatales se están muriendo de hambre. O sea, ellos tienen para viajarse, para subirse el sueldo a los funcionarios, el mes pasado, el mes pasado, ATTI hizo una propuesta y una contrapropuesta en la cual no se cerró nada, pero uno de los puntos, te digo específicamente, que era la actualización del pago por título secundario, y en lo cual después yo le hice llegar al ministro de Trabajo unas planillas de liquidación en donde había un código 800, que no existe el código 800, en la liquidación de todos los funcionarios, menos los ministros, pero todos los funcionarios de la provincia, donde se incrementaban un sueldo entre 14 y 20 mil pesos pago por bonificación por título. O sea, es algo que no se puede creer, que hay plata para los funcionarios y no hay plata para los trabajadores estatales, que son los que ponen día a día el pecho para que esto siga funcionando. O sea, plata, no pueden decir que Jujuy no recibe plata o no tiene de dónde generarla. Tenemos caucharis, hay un montón de cuestiones que ellos se lavan la boca diciendo que hay una buena gestión, que tenemos superávit, que tenemos todo, pero los sueldos de los estatales cada vez están por debajo del índice de la promesa. Claro. Sí, y lo que también está para analizar es esto de dividir al sector gremial, que no se ve realmente un frente con todos los sectores nucleados tras la lucha de lograr un aumento salarial digno, ¿no? Esto también es parte de la estrategia de esta gestión, ¿o me equivoco? Exactamente, es dividir y triunfarás. Esto es así, antes por lo menos nos sentábamos a discutir aumentos salariales, porque no hablemos de paritaria, porque al no tener un convenio colectivo de trabajo en los distintos sectores de la provincia no podemos hablar de paritaria, estamos hablando de aumentos salariales y charlas salariales. Entonces te reciben a un gremio, después reciben a otro, ellos tiran propuestas a distintos gremios, les tiran distintas propuestas y después dan lo que ellos quieren darte. Entonces si uno presenta contrapropuestas, de qué manera podemos generar algún aumento un poco mejor para los trabajadores del Estado y sin embargo ellos después te dan lo que quieren darte. Claro. Rodrigo, buenas tardes. Judith recién le hacían mención de 4,7 en la información de febrero, últimos 12 meses 52,3. ¿Cuánto sería, a entender de ATE, un aumento razonable a los trabajadores del Estado? Mira, nosotros hemos hecho un proroteo y más o menos un cálculo en la propuesta real que fuimos con ATE en la primera reunión de negociación y hemos pedido un 15, el 15, 20% del año pasado que nos deben, que nos deberían y mínimamente para empezar a hablar de un verdadero aumento en el año pasado, en la provincia de la provincia de Jujuy, el primer semestre un 30%, que hacía un 55% más o menos que nosotros pedíamos hasta el primer semestre. De acuerdo a lo que venimos perdiendo en el poder adquisitivo, lo que se viene comiendo la inflación y lo que viene comiendo todos estos aumentos en los bolsillos de los trabajadores, nosotros queríamos llegar mínimamente en el primer semestre a un 55%, que es lo que se estima más o menos que creemos que vamos a llegar hasta el primer semestre. Pero no hablemos de llegar a diciembre, porque de acuerdo a cómo se están dando las cosas, el acuerdo con el fondo, todo, y bueno, vamos a tener que pagar después nosotros. La variable de ajuste va a ser el trabajador del Estado, los jubilados, y lamentablemente esto no está dando para más, y vemos que ellos, comitivas de viajes por todos lados, y lamentablemente Jujuy sigue siendo lo mismo, no hay generación de trabajo, las escuelas están en un estado deplorable, porque hemos andado, hemos denunciado, le hemos mandado fotos al ministro de Trabajo, hemos hecho público con la compañera Claudia Navarro, que es la Secretaría de Educación, que las condiciones de las escuelas están en un estado deplorable, sin agua, los baños rotos, el residente está desmalezando en alguna escuela, o sea, es algo que uno no lo puede creer y que después salgan diciendo que Jujuy está en condiciones y tiene superábil y tiene un montón de cuestiones, y vamos a lo salarial, tiene un sueldo de pobreza y de indigencia prácticamente. Bien. ¿Esto puede llegar a agudizarse con alguna medida concreta que vayan a tomar también en los próximos días, ATE, con paro, concretamente? Sí, bueno, este, mirá, a raíz de lo que esta mañana tuvimos en la conferencia de prensa junto a todos los gremios estatales, compañeros ahí que estuvimos, bueno, el ministro, tenemos un conflicto muy grande que venimos peleando hace muchos años, que son el tema de los capacitadores e instructores laborales, que este mes cobraron un porcentual de los 17.000 pesos, 16.000 que cobran algunos, los compañeros cobraron la mitad y que nosotros desde ATE hemos logrado de trabajar y bueno, hoy con esto que se está dando y que se está viendo en la provincia de Cuba que se está uniendo prácticamente todo el sector gremial, bueno, me confirmaron, el ministro me confirmó que ya mañana se le está, tienen acreditado el restante del dinero en los compañeros de los capacitadores laborales. Ahora, Rodrigo, la última de mi parte, ¿no le extrañó que no esté ATSA y SEDEN, por ejemplo? Mira, eso lo dijimos esta mañana, hay muchos compañeros que tampoco, que están sumándose a esta medida para el viernes y que tampoco, como sea la compañera otra vez que va a estar de viaje a Buenos Aires, pero bueno, van a estar los compañeros de sus sindicatos y todo. Es importante, nosotros hemos llamado a la reflexión de que estén todos, acá tenemos que estar todos y buscar la unidad, nosotros siempre hemos hecho, hay muchas veces que no tampoco hemos participado porque lamentablemente no te dan las circunstancias, el mismo gobierno te trata de dividir, trata de siempre un tire y afloje, un tire y afloje entre uno y otro sindicato, pero bueno, lo importante es que ya lo hicimos en extensivo esta mañana, invitamos a todos los sindicatos para que se sumen este viernes, nos vamos a juntar con todas las distintas modalidades que tienen cada sindicato y bueno, nos estamos organizando para ver de dónde salimos y de dónde empezamos a marchar, vamos a ver capaz que la gente de Japuá se concentre en su sindicato, después pasarán por antes, desde antes iremos hasta el CEDEN y así sucesivamente hasta llegar a una marcha en hacer todo y terminar en la Plaza del Grano.